Amiga Amiga going Vielen Dank abe 她醒了,太好了 我的孩子 注定就 investigación了 我的孩子哪去了 別那麼衝動 大姐,不要緊 我要保持自己的身體 你快替我叫醫生 你哪裡不舒服 怎麼 叫醫生把我的孩子塞回去 你的孩子已經瘷了 怎麼可以再塞回去呢 No, no lo f석ar No es lo mero No es así Pero no Edison Entonces, durcho a una mild bien Nuestro ¿Los? No � popped No es Louis ¡No somos tan pesos! ¡No se todos países! No hay el amor que nosotros no lunes antes de bonita de gracia. ¿Puede este tan dinero? ¿Como de amor? ¿Por qué la vida más real? Muchas vías. Enfecto. Vamos a volver a empezar. No, vamos a darse a una casita. Puedes volver a empezar. Rápoles que no puede volver a la forma. ¿Puede? ¿No? Esto me dice que lo juan como si crece en una mujer ¿Crees cómo es mejor en la tierra de la marina? ¡Win lo que es 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 lo que yo Nos vemos en la señora No nos conocemos No, lo juan es el señor Dale bien a nosotros, ¿no? Yo, no puedo tener dinero para más de todo el hermano No importa si se quema Harías de un hermano, lo que me doy ¿Qué es lo bueno de los negocios? ¿Cómo te invitó a un negocio? ¿Vale? ¿Puedo un mes días? ¿Nos da? ¿De los negocios? ¿Puedo pedir a nosotros que nos���iera a la empresa? ¿Debo? ¿Puedo? ¿Debo que te inv� a la doctora de la bancada de bolsa? ¿Cómo no, ya no? ¿Cómo vamos a trades? ¿Podemos? ¿Debo no le damos al에는 la madre que no lo le daba? ¿Debo no le daba a la causa? ¿Cómo vamos a la de la madre? ¿Cómo vamos a ir luego? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nada que volver a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo se va a salir de la iglesia? ¿Vale a vivir un día? A la iglesia de la iglesia. No hay nada más. La iglesia de la iglesia es una gran cosa. Es como un hijo de la iglesia. Pero ahora vamos a la iglesia para la iglesia. ¿Vale a la iglesia de la iglesia? No hay nada más. ¡Muchas gracias! La situación se ha pasado, no te preocupes. Sí, yo no voy a dejar que te pierdas. En el país hay muchos hombres. Así que tú eres tan bonito. En el futuro tendremos un buen hombre para casar. No, no, mi vida no está bien. No me voy a dar un hombre. No, 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 no. Sí, océano, si te interrobao. No. No. O hablado de pronto ya. I con那就 igual a miolfo. No. Ay, estáis. Cente, proprio. No hay nadie en que solo y me he vedo y me he dejado. La страх y es tan puente. Supongo que la gente hará van a los chispedidos. Los chispedidosados son los chispedidos. Luan Gilles, vamos a pensar que los chispedidos los señores los chispedidos. Que eso es tan fácil encontrarlos. Zapecio que nuestros chispedidos, son gobernadores, son gobernadores, maestro, los chispedidos. ¡Suscríbete al canal! 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 y luego los muertos de la vida bien ¿Qué es lo que te ha hecho? Hoy en día es el final de la comida yo te voy a pedir este es el final de la comida ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Cómo es así? Cuando llegamos a dos Ahora llegamos a七 o'八 o' Si no hay nada, solo a partir de la ciudad de Hong Kong y vamos a comprar algunas cosas. ¡Vamos a ver! 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 owners ¡H pig padre! Sigue No se ve ¡Vamos a ver! ¡Vamos soIGH! También si se encontró amigo ¿Qué es lo que hiciste? ¿Quieres que se ha visto? ¡Muchas a los ojos y miras en el baño! ¡Muchas a las cosas! ¡Muchas a los que se encuentran en el barrio! No, 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 no. Sí, no, 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 no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo en los lados de la China? ¿De acuerdo? ¿Cómo sepipeó? ¡Vado a viento! ¡Vado a viento! ¡Vado a viento! Te es un plato por favor Una y era por la vista de la vista. ¡Es que los dejen de la vista! ¡Ese nos dejó de girar ase luego! ¡Hasta la pasar a la vista! ¡No se veemos! ¡Ya! ¡Tú se veemos la gente! ¡Y que tengo que un frente de la vista! ¡Papá! ¡ AP, te decimos que te dije! ¡Es una vista de una vista! ¡Hemos puntos de la vista! ¡Es lo que estamos en lo que hay allí! ¡Todo! ¡Eso, digamos que nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 En todo el país hay muchos. Quiero enseñarles a esto. No, yo no tengo problema. Pero hay una tienda de May y en la de María. Siempre hay un gran gran trabajo. ¿Quién no va a trabajar? Me voy a ir a mi compañía para comprarme. ¿ok? En cuanto a few horas, me llamaron a una vez más. Pensaba que no me un poco más. Me ayuda a una ayudada. Esto es muy complicado. El equipo de trabajo es una buena ayuda. Por lo tanto, la gente no tiene dinero. Pero la gente no está bien. Por favor, por favor. ¿Puedo? 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 Quiero traer un tío de un tío de un tío para el regalo. ¿Por qué, mi padre? Yo ya sé. En el mundo del mundo no hay agua y no hay agua. El tío de un tío de un tío para resolver suerte. El tío de un tío para hacer un tío de agua. ¡Qué mal! Me haces un tío de 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 un tío. ¡Eso es tan malo! ¡Hasta la próxima! ¡No te vayas! ¡Hasta la próxima! ¿También no te preocupa? ¿Tienes que se preocupa? ¿Tienes problemas? ¿No? 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 Si no te preocupa, si no te preocupa, te quedas bien. ¿Qué preocupa? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No me ha gustado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho en la guerra? ¿Has visto en la tierra? ¿Vale a la tierra? ¿No me ha hecho preparado a la planta? ¿Puedo hacer un poco? ¿No me ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué es lo que se ha hecho? ¡Hasta la comida! ¿Hasta la comida? ¿Cuántas? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Qué es un bolso? ¿Qué es un bolso? No te preocupes por qué me ha dicho. Yo le he dicho. Me ha dicho que me ha dicho. Me llamé a多心. Me llamé a多心. Me pregunté. No me ha pensé. No me ha pensé. Me ha dicho que me ha dicho. Si me ha dicho que me ha dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el 6.8? Este es el 2.1. ¿2.1? ¿2.1 es mi? Si usted tiene un bien. Sí, esto no puede estar en la mesa. Es mi padre. ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha pasado? No. No, no. ¿Qué es lo que me parece que me parece que me parece? ¿Cómo se llama? Si te llamó a mi no te llamó a mi suave. Ahora te llamó a mi suave. Si me llaman a mi suave. ¿Puedo ser un joven? ¿Cómo puede quebrad? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo hacerle algo? ¿Cómo está tu piel? ¿Puedo tenerlo? No, no, me hatero. Bueno, ya tenemos listo. Es el último año. ¿Puedo tenerlo condenado? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¿Has hecho un problema sobre el servicio? ¿Has hecho un llamado a mi casa? ¿Has llamado a mi casa? No hay problema No hay problema Sin embargo, hay un lugar donde los dos padres de la mano no se puede en mi frente. Entonces, puedo volver a mi casa. Claro, bien. El problema no está en la casa de la ciudad. Es en la señora de la señora. ¿Qué hay? ¿Vos dos de la señora de la señora? ¿Vos en la empresa? ¿Vos en la empresa? está siendo el primer tránsito ahora se ha invitado a dos personas por lo que hay un cambio de cambio por lo que no es el primer tránsito aunque sea el primer tránsito si los dos títulos se convirtió ¿cómo puede no servir? No, no, papá el presidente es el presidente de la ciudad y el señor de la ciudad de la ciudad por lo que también es un segundo tránsito si, con el señor de la ciudad es un segundo tránsito ¿crees que no te detrás de la ciudad? también hay理由 No pueden ver ¡No puedo ver! ¡Hebió! ¡No puedo verlo! ¡ ignora de nuevo confinamiento! ¡Esto te da la obra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! Fueron los dos de miدي Sí! Yo no me voy a dar la pena. Yo tengo dos personas más bien. ¿Qué es lo que me refiero? ¿Quieres que me refiero a la gente? ¿Vale a todos los que me refiero? Me acuerdo. Me refiero. Me refiero. Me refiero a la ciudad de la ciudad. Me refiero. Me refiero a la ciudad. Lleguis cómo te montaron de productora, a mi strongación tienes que Demokrat. Mi respaldo no puede ser la de tu orientación. Pero amie de lootas rectas험 a todos. El importador juramento de ál이라고 lo Jono. Hab constructive тобой no каждый. Pero así tanto por nada, hay que armejije que los Hulk. ¿Qué es lo que te llamas? No hay un buen hombre. Esa es la palabra que te llamas. Te llamas a tu tazas. No, no. ¿No? ¿Puera? Te pedo a tule. ¿Puera? 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 En冬天穿得打太极 都不冷的那种 伯伯也说好 听说天府以前 对你很好 是啊 小时候呢 他疼我 比疼自己的妹妹还疼 虽然过了那么多年 他还是一样对我好 伯伯 你怎么知道是他 我猜的 喂 老婆 你跟小妹在逛街啊 明智过问 老婆 我想提醒你啊 要是看到漂亮时髦的皮包 衣服啊 鞋子啊 帮小妹买一些 你会打扮吗 替他改变形象 免得他那么土啊 土不土呢 是气质的问题 他那副德行啊 怎么打扮都是那样子 嗯 小妹来到香港那么久 我这个当堂哥了 没送过东西给他 他的装置费我出好了 哎 你一定要替他包装得 漂漂亮亮的啊 知道了 多买些东西送给他 要对他好一点 福哥 老婆 哎 你自己也买几件 当我报道你这个 形象顾问吧 啊 那是你说的 不过这里的衣服呢 没有一件我看得上一眼 你还是开一张支票给我吧 就这样了 嗯 喂 福嫂啊 我发现了好东西 过来 好 哇 你看 卫生够大减价啊 阿伯和两个弟弟都穿得又破又旧 哎 很有担心的 你也买一条给福福啊 天福从来不穿卫生裤 你没买给他啊 哇 卫生裤是男人冬天必用的恩物 你怎么做老婆的 喂 这条服服能穿 你怎么知道他能穿啊 一看就知道 这是大麻 两只手刚刚好啊 他屁股多大你都知道啊 是啊 哎 这四条毒药啊 哎 麻烦你 老板 哎 请等一下啊 喂 爸爸 你这是神不知鬼不觉的 跑来这里一名片 连我也瞒着 嘿嘿 香港办事最讲究的是效率 啊 所谓金字招牌 招牌对做生意很重要的 名片就是我们的招牌 知道吗 知道 您的名片 哇 靠摩登啊 自凹凸凸的 很有质感 我们很资本主义啊 那当然了 难道像小气饼的名片啊 又难看又小张 从个人都没人要 汉利国际贸易公司 总裁李彪汉 我是总经理李子力 哇 好神气啊 爸爸 你怎么知道来这里一名片 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 总裁李彪汉 总裁李彪汉 我是总经理李子力 我好神气啊 爸爸 你怎么知道来这里一名片 你怎么知道来这里一名片 小气饼的名片就在这儿印的啊 是吗 多少钱 您四百块 四百块 四百 喂 拿回去 要向小气饼炫耀一下才有 好 谢谢你啊 好好好 先生 什么事啊 差点忘了你是李彪汉先生 对不对 对对对 买一送一啊 不是 有个客人托我交给你 哎 哎 三多国际饮食集团 烧腊大王 总裁李彪饼 那比我蛮神气啊 哎 小梅啊 我果然买得很合身哪 哎 穿着龙袍还得抓屁股 怎么像太子 真是 大力啊 啊 你穿这套西装 又斯文又大方啊 是吗 小梅这件也很漂亮啊 一点都不妥啊 是吧 哎呀 现在已经十足是香港人了 哈哈 男人看见的 一定晕了头 嘿嘿 哪里 是福嫂替我选的 好 哎 福福啊 我呢 买了卫生库给你 试试看 哦 不要试了 一看就知道很合身哪 你了解我的心意啊 合身 小梅啊 只买给天夫一个吗 小安呢 哎呀 我忘了 我下次买给你 对呀 给我客气了 大哥趴冷他需要带我 我需要 你帮冷就需要 你帮冷他给你啊 他不用了 clamp 你不是去拿名片吗 哦 差点给忘了 哎 多多指教啊 那 印得很漂亮啊 短短时间想到名片 要用胶套套着 倒有点心思啊 可惜的是 好像鬼鬼祟祟见不得人似的 对了 印名片那家公司老板 托你带回来那个 烧腊大王驰育国际三多饮食集团的 ¿Qué es lo que se ha llevado por aquí? ¿En mi casa? ¿Qué es lo que se ha llevado por aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se ha llevado el grupo de la iglesia? ¡Mamá! Si es un poco de nada, no hay que hacer nada. ¡Mamá, mi papá es tan malo! No puede, hasta el final no sé quién es. ¡Mamá! ¡Ahora! ¡Ahora sí! 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 y si se puede encontrarse en un foto Si te lo ha dicho, no me gustan. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te da cuenta? ¿No te da cuenta? ¿No. ¿No te da cuenta? ¿No? ¡Gracias! yo ya İubey tú me toc 말씀 con una experiencia eso sí El pollo que estájaba Eeeah icana que ez de las cosas 화로 pate aquí ¿Que para qué Si la corona deja Así la corona los aging ¿Qué es eso? Vio, en realidad, te has visto que has visto lo que pasa ¡Bien! Lo y es bien, los que no se quedó con tienen confianza Los ciudadanos hablané los que me encanta. No lo es fácil que me puse a mí. Ya que es el primer día de la noche, no me ha hecho. No te preocupes, no te preocupes. Sabes que no te preocupes. No te preocupes. Sí, sí, sí. Sí, estoy aquí desde el país. Seguimos en el camino y el dinero. Seguimos conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás. Seguimos conmigo. Seguimos conmigo. No. No. ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Cómo llamabamos? ¡Me lo pueden darlas! ¡Lora madre ! ¡Pero rappeos, mandita de él! ¡Ah! ¡Pero迟 his назывaliśmy suede! ¡Aton媽! ¡Dala madre ! ¡Dala anche! ¡Dala las dos que Active ! ¡ sized ejemplo! ¡Lena la! ¡En Calis de Lécole ! ¡Dala hazلا ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Pero veíaнибудь poco para el dinero VC! ¡ -... Juanita deIR y... ¡Nado ya! ¿No hay que hacer que se vea? Sí, este es un día de la mesa. ¿Qué te lleva? ¡Ah! 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 ¿Qué te lleva? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que yo quiero llamar a ti? ¿Qué es lo que yo quiero llamar a ti? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.